La Cruz Roja sucede las necesidades, la primera parte es cubrir las necesidades básicas, desde agua, pañuelos, todas las necesidades fisiológicas que pueda tener o físicas, pero al mismo tiempo es importante prestar estos primeros auxilios psicológicos, que ayuda también a reducir ese momento de estrés, de shock que están pasando. Que primero te tienes que preguntar, ¿estás en condiciones para poder soportar toda esa situación? Porque si no estás en condiciones, pues da un paso hacia atrás, ¿no? Y eso no significa que no quieres colaborar, al contrario, estás ayudando, porque una mala intervención, un mal apoyo psicológico, no ayuda a que estas personas puedan sacar luego y superar esa situación. Todos nos hemos unido, todos hemos estado a pie de cañón, pero lo más importante que a pesar de esa crisis, de ese estrés, que en ese momento todos no sabíamos qué pasaba e intentamos calmar a las personas, el hecho de encontrarte a un compañero, ¿no? A un enfermero, a los del juez o de los Mossos, cualquiera de los que formamos ese equipo de contención de emergencia, era una sonrisa, un guiño, ¿no? O tocarte en los brazos, estás bien, es ese cuidado entre todos. Lo más importante es que dejarse ayudar, en estos momentos dejarse ayudar. Hay síntomas, hay características que muchas veces dicen, es que debo estar loco, ¿no? Pero hay síntomas, cosas que salen de unas situaciones anormales, ¿no? Frente a esta reacción o situación que nos ha ocurrido. Problemas de sueño, pesadillas, flashback, ¿no? El hecho de que ya no quieras comer, que cuando vas a una reunión no te sientas bien, son cosas así que te están pasando. No significa que a todos les va a ocurrir, pero en cuanto sientas que no estás bien, recurre, ¿no? Para tener los servicios médicos, ya está. Es simplemente querer ayudarlos y dejarse ayudarlos. Gracias. Gracias.